Walter, ya vi que estás trabajando para comprarte unos guantes ¿Cómo te llamas tú? Walter ¿Qué edad tienes tú? 13 años ¿Qué hace Walter trabajando a sus 13 años? Para ver si me compro los guantes de boxeo ¿Guantes de boxeo? ¿Y eso? Yo estoy entrenando boxeo y no puedo comprarme los O sea, tú estás trabajando ahorita para poder impulsar tu carrera de boxeador A tus 13 años Hay una persona que se encuentra lejos de acá en estos momentos A día de hoy es uno de los boxeadores más famosos del mundo ¿Qué tal que va a hacer? Del mundo Quiere darte un mensaje Walter, ya vi que estás trabajando para comprarte unos guantes Échale muchas ganas Siempre hay que tener una ilusión de algo Y tú tienes la ilusión de ser boxeador Por aquí te voy a mandar estos guantes Para que le eches ganas Te mando un abrazo Que Dios te bendiga Para que tú veas Para que tú veas a dónde llega la gente que le gusta trabajar ¿Sí? Tú me dijiste hace pocos días que querías comprarte guantes Querías comprarte vendas Para ver si me compro los guantes de boxeo Yo estoy entrenando boxeo y no puedo comprármelos Vamos a ir a una tienda deportiva Walter Y tú todo lo que te quieras llevar te sale gratis Menos lágrimas y más felicidad Que ahora sí te llegó el momento Otra vez un señor me escupió la cara ¿Te escupió la cara? ¿Por qué? Porque yo le dije Señor ¿Será que me puede hacer Dejar limpiar el vidrio? Y me dijo que no Y se molestó Y me echó salida en la cara ¿Un mensaje que quisieras darle tú a la gente? Que creen en Dios Y nunca Si van a trabajar Por este material de trabajo Que yo estoy trabajando Que nunca echen de charro Porque la gente se moleste Y yo Yo trabajo Primero pregunto Y después A ver si la gente me dice que sí Si la gente me dice que no Y me quedo quieto Pues un niño Coolante Chico Tres, �pp Tres, Bó Tres, Tres, Perfecto Yo tenía una bicicleta y como estaba feita, entonces yo la arreglé, le metí cauchos, pero me la robaron. ¿Tú crees en Dios por casualidad? Sí, Él es el que me ayuda, me tiene feliz y me ha aspirado a tener esta carrera que quiero prosperar. Gracias por ver el video.